Amigas y amigos del programa La Noche en el Paraíso, hoy contamos con la presencia de la doctora María Moretti y nos recibirá el Museo Juan Santa María. María, muchas gracias por tu presencia. Encantada Sonia, estamos aquí una mañana calientita, como típica de la huelense, me recuerda mucho a mi pueblo, a Punta Arenas. Bueno, espero que en Punta Arenas también nos estén viendo esta vez y hablaremos de dos figuras muy relacionadas pero a la vez construidas de manera muy diferente. Sí, muy interesantes y que forman una fusión que es digna de ser reflexionada para todos nosotros en Costa Rica. Juan Santa María y el abriego sencillo. Pasemos adelante. El abriego sencillo. Decíamos al entrar María al Museo Juan Santa María que la imagen del abriego sencillo y la imagen o imaginario de Juan Santa María están muy ligadas pero a la vez construidas de manera diferente. Claro. La imagen del abriego sencillo se remonta al principio de nuestra vida comunal, que ni siquiera estoy diciendo nuestra vida nacional. Antes del nacimiento del Estado-Nación ya estaba en la mentalidad del pueblo esta figura del campesino y del abriego como su figura antonomásica. Desde el punto de vista, digamos, de las investigaciones uno puede rastrear este concepto antropológico del costarricense en las investigaciones, por ejemplo, de don Abdulio Cordé, que se remonta a la colonia. Él encuentra ahí ya esta figura del campesino como representativa de nuestro pueblo. La figura de Juan Santa María es una figura construida posteriormente a mediados, finales del siglo XIX. El historiador Stephen Palmer se ha encargado de reconstruir justamente todo el proceso mediante el cual la figura de Juan Santa María emerge. ¿Y cómo se conjugarían esas dos figuras en lo que podríamos llamar desde la sociocrítica sujeto nacional? Bueno, a esas alturas sabemos que el sujeto nacional es un sujeto inventado, es un sujeto construido, es un sujeto que históricamente, digamos, desde el punto de vista factual, es algo que podemos ubicar justamente en la fecha de su nacimiento. Es un mito, un mito, pero un mito necesario, porque todos los pueblos sienten esta necesidad de autodefinición. Pues bien, el sujeto nuestro, el sujeto nacional, está muy ligado a la figura de Juan Santa María, porque este proceso de nacionalización comienza justamente con la reconstrucción de esta figura épica de Juan Santa María. Y comienza a gestarse a partir de una segunda amenaza bélica que se da cuando Justo Rufino Barrio se intenta reintegrar bajo una sola potestad lo que entonces era Centroamérica. Y ante la amenaza de guerra, nuestro país se vio en la necesidad de realzar, como explica muy bien Stephen Palmer, el sentimiento nacionalista. Para eso hay que crear un héroe. Y es así como se crea la figura de Juan Santa María. Ahora, ¿qué tiene que ver el labriego sencillo con la figura de Juan Santa María? Bueno, es que en realidad la figura de Juan Santa María no es más que la de un labriego vestido de soldado. Y eso era absolutamente necesario. Y en eso yo pienso que la clase dirigente, que fue la que creó este mito, tuvo la inteligencia de basarse en un hecho objetivo en la mentalidad del pueblo. Y este hecho objetivo es esa figura antropológica que el mismo Abdullio Cordero rastrea desde la colonia, que es que nosotros nos refigurábamos fundamentalmente como labriegos. Y el texto literario, entonces, de acuerdo con tus palabras, es muy importante en cuanto a invención, en cuanto a la construcción de tanto de labriego, bueno, tal vez más del labriego sencillo que de la figura de Juan Santa María. Bueno, si te referís a los textos costumbristas, ¿es a eso a lo que te referís? O te referís al texto literario Cumbre del Nacionalismo, que es el himno nacional. Bueno, en el himno nacional es donde esta figura, esta frase misma del labriego sencillo, este conjunto de palabras, esta frase, se consolida. Labriego sencillo es una frase consolidada por la letra de Billo Celedón en nuestro himno. Pero, previo a eso, fueron los literatos costumbristas como Aquileo y Magón quienes dibujan, pintan, definen las características de este campesino que luego en 1903 vamos a comenzar a llamar el labriego sencillo. Recorremos esta mañana el Museo Juan Santa María en compañía de María Moretti. María, un museo para el héroe nacional, pero ¿está el héroe nacional representado en el himno nacional de Costa Rica? En realidad no. La figura fundamental del himno nacional de Costa Rica es la figura del labriego sencillo. Solo hay una pequeña estrofa en donde podríamos recordar la figura de Juan Santa María. Es aquella parte llamada bélica en donde se dice si alguno pretende tu gloria manchar verás a tu pueblo valiente y viril la tosca herramienta en arma trocar. Ahí podríamos recordar la figura de Juan Santa María que en el fondo era un labriego sencillo como decíamos anteriormente, vestido de soldado. Pero la gran figura del himno nacional es el labriego sencillo. Y para la invención de, digamos, de esta simbología patria, según tu estudio Debajo del Canto ¿es fundamental la proclama de Juanito Mora? Sí, en eso me gustaría señalar que el descubrimiento que yo hice de la relación que hay entre la proclama del 20 de noviembre del 55 de Juan Rafael Mora y la letra que escribe Billo en 1903 la descubrí por casualidad de esa relación. Una de esas casualidades a mí me habían puesto a memorizar en primer año del colegio mi profesora de estudios sociales las proclamas de Juan Rafael Mora y después ya de investigadora en la Universidad de Costa Rica puesta sobre la letra del himno nacional tratando de interpretarla de leer sus pequeños rincones yo me decía algo aquí me suena a mi familiar y en ese momento me acordé de aquel texto que había memorizado cuando yo tenía como 11 o 12 años y así fue como encontré la relación, una relación que yo sigo defendiendo a capa y espada y como digo Billo tal vez no fue consciente tal vez le pasó las niñas no fue consciente de que él estaba releyendo esa proclama en el himno y los puntos como yo demuestro en mi libro sobre el himno de coincidencia son enormes Exactamente ¿cuáles serían como esos núcleos de significado de la proclama que encontrás que se relaboran o se... Bueno como lo he señalado otras veces Sonia para mí el núcleo fundamental es una ética del trabajo lo que Juan Rafael Mora dice en su proclama del 20 de noviembre es que todo el mérito de esta comunidad está basada en un prestigio y un crédito hecho en el trabajo diario y eso es lo que repite Billo Celedón claro que Billo no está sin embargo pensando tanto en ese labriego sencillo socialmente hablando está pensando en el obrero en el obrero o sea es un personaje más urbano sin embargo no se nota en el himno él sigue trabajando esa simbología del labriego sencillo pero si conectamos el contenido del himno nacional con la vida y las luchas de Billo Celedón sabemos que hay una defensa ahí de un código ético laboral que debe regir tanto para patronos como para obreros y entonces tendría fecha la la elección y el hecho de tener ya un sujeto nacional relacionado con el labriego sencillo bueno la fecha como te decía anteriormente se remonta a la época de la colonia o sea ese símbolo comienza a funcionar desde la época de la colonia ¿verdad? y la inteligencia de la clase dirigente y los mismos escritores de finales del siglo XIX residen haber aprovechado ese símbolo que objetivamente ya existía en la mente de los costarricenses en la sala de exposiciones de pintura del museo Juan Santa María nos encontramos en este momento y esta serie de cuadros nos permite en María de alguna manera ratificar lo que desde el código pictórico también significaría el discurso mediador de la construcción de nuestros héroes que llaman muy bien me parece muy acertado héroes crísticos sí efectivamente es una gran coincidencia que este pintor alahuelense Carlos Aguilar que es el artista que prepara esta colección bellísima coincide pues de alguna manera con lo que yo planteo en la representación de ese campesino en la figura de Cristo porque si observas bien esta pintura que representa uno de nuestros soldados en la campaña del 56 tiene la posición de un crucificado pero también Sonia yo no sé si si te dice al igual que a mí algo sobre el Quijote algunas de las figuras que Carlos Aguilar presenta por lo menos hay una tradición gráfica pictórica sobre el Quijote que nos recuerda este cuadro un poco de ese quijotismo indudablemente en cuanto a los valores de solidaridad con esos también los más necesitados las viudas los huérfanos y cuando hablamos digamos de la historia del discurso que no estamos hablando de la historia de personas reales podríamos incluso atrevernos a decir que este símbolo de Juan Santa María pues obviamente tiene al igual que Cristo una muerte una resurrección y una ascensión allá lo vemos en su figura de crucificado inmolado solidariamente por los demás y aquí ve también como lo representa el pintor Carlos Aguilar en un proceso de ascensión que también se emparenta con una tradición imagínica que tenemos muy clavada dentro de nosotros que es la figura del Cristo en ascensión así que hay muchas coincidencias indudablemente que está si hay ascensión ha habido sacrificio ha habido muerte y ves el incendio porque hay que recalcar que el héroe nuestro no es un héroe como el Miosit por ejemplo que uno lo imagina en el fragor de la batalla matando moros no el héroe nuestro es un héroe sacrificial no es un héroe que mata sino un héroe que se entrega que va hacia la muerte ¿verdad? en solidaridad con su pueblo y este tipo de héroe míticamente siempre está ligado al incendio eso también lo podemos observar en este cuadro ahora yo creo que tampoco es coincidencia que Stephen Palmer que es uno de los historiadores que más se ha dedicado a describir como aparece la figura de Juan Santa María en nuestro imaginario nacional él usa también un discurso de canonización él habla de Juan Santa María en términos del santo laico y evidentemente ¿verdad? una vez que ese símbolo ha sido constituido por el Estado Nacional ese símbolo asciende para elevarse al pedestal en donde actualmente lo tenemos y quedarse en lo que llamamos el Panteón Nacional para dominar en él ahora la eficiencia de los símbolos depende del contexto Juan Santa María fue un símbolo eficiente como ya lo dijimos porque adquiere al mismo tiempo la figura del labriego Juan Santa María es un hombre sencillo pero el símbolo de Juan Santa María nos resulte eficiente normalmente en casos en que estamos frente a la defensa de la soberanía nacional es interesante la coyuntura en que estamos viviendo esta coyuntura en que tenemos que tomar una decisión histórica por ejemplo frente al TLC ¿cómo van a funcionar los símbolos de los costarricenses en esta coyuntura? la eficiencia de los símbolos también tiene que ver con la sustancia ética de la que están ellos no importa si Juan Santa María existió o no existió si fue de esta manera o de la otra lo que importa es de lo que está hecho y de lo que está hecho es de esa sustancia de solidaridad y defensa de la soberanía que justamente las cuestiones que se van que están en el clima de nuestro actual momento histórico Juan sinceros sean los costarricenses con esa ética interior que representan sus símbolos en nuestra conversación sobre dos héroes digamos así el labriego sencillo y Juan Santa María nos has hablado de esta invención de esta necesidad que tienen los pueblos de construirse sus grandes espejos morales pero existe en la construcción de nuestros héroes alguna mediación de un discurso específico María yo he defendido que la base de esa de esa imagen es el un discurso religioso específicamente la figura de Cristo discursos del Nuevo Testamento Iván Molina este otro historiador nuestro ha señalado muy bien ha investigado cuáles eran los grandes libros de lectura de aquella época en el siglo XIX y la mayoría eran textos religiosos así que no no tendría nada extraño esto que yo estoy afirmando dos sentencias me parecen a mí que calan este sujeto nacional una de ellas es aquella que dice los humildes serán ensalzados y la otra es solo los limpios de corazón los inocentes verán el reino de Dios y claro nuestro contexto de pobreza de grandes limitaciones como he explicado algunas otras veces hemos hecho de nuestra pobreza de nuestra humildad pues un valor un valor que ha sido vuelto al revés en algunos textos costumbristas como ya hemos conversado en algunas otras ocasiones como en el caso de Magón en donde se presenta esa inocencia esa limpieza de espíritu también como estulticia como como que te diría como estupidez como se presenta a veces el campesino sobre todo en los relatos de Magón entonces es una moneda de dos caras es virtud y al mismo tiempo es defecto es déficit que a veces nos avasalla a los costarricenses esto me recuerda a mí también la imagen en la novela El sitio de las abras en que el personaje uno de los personajes principales señor Espíritu Santo Salas va a la guerra de 1856 y el narrador califica esta guerra como una guerra santa si ya ves como hay ahí una cierta relación y santa porque bueno si volvemos a la proclama de Juan Rafael Mora que consciente o inconscientemente influye la inspiración de Villoseledón lo que con lo que Mora trata de persuadir a la gente del pueblo a involucrarse en esta guerra es justamente la defensa de las mujeres de las madres de familia de las hijas y obviamente la defensa de las haciendas ¿verdad? de manera que es una una guerra a la que se va por defender esta pureza esta esta cosa prístina de ese de ese paraíso de gente inocente como la que con la que es retratada Costa Rica ya en 1855 que es la fecha de la proclama a la que yo me refiero sin embargo la literatura muestra muestra todo aunque la literatura sea hecha por gente de un cierto grupo social vos sabes que los discursos tienen esta peculiaridad de que siempre se relacionan con otros discursos y muy especialmente con los discursos antagónicos entonces por ejemplo en el caso de Señor Espíritu Santo estamos viendo un discurso que va muy bien con la clase dirigente que crea la figura de Juan Santa María pero también el mismo Magón nos presenta otra faceta que es la de aquel personaje que se llama Juan Castro y que aparece en un cuento de Magón que se llama Cali Concha ahí le dicen Barranca y Magón en una carta señala que este tipo existió y que se consideraba un héroe también de la campaña nacional pero muy socarronamente indica que además de borracho este Juan Castro las heridas que él presentaba con gran orgullo habían sido inferidas una en la nalga derecha y la otra en el tobillo izquierdo con lo cual Magón nos está diciendo que de héroe no tenía nada porque esas heridas obviamente indican que habían sido hechas en una situación de fuga caso muy contrario al del sitio de las abras en que el héroe yo creo que su propio nombre nos inscribe de nuevo en este discurso que mencionabas al inicio y que es un héroe que si él sabe el valor de defender la patria pero lo que más le conmueve y molesta de una guerra es que los soldados la gente muere sin recibir la extrema unción pero en este punto Sonia yo creo que sería importante también señalar algo que dijo Isaac Felipe Asofeifa en uno de sus ensayos creo que es en aquel que se llama la isla que somos en donde critica un poco nuestra hipocresía y nuestra falsedad a la hora de relacionarnos con nuestros símbolos ahí señalaba por ejemplo que tenemos ese comportamiento para él raro que no lo presentan todos los pueblos de burlarnos de nuestros de nuestros cedres para mí esto significa que la relación que nosotros tenemos con nuestros símbolos es una relación que a veces toma una cierta distancia a veces una relación un poco cínica porque si bien el campesino el abriego sencillo es nuestro símbolo no desaprovechamos muchas veces oportunidad para renegar de este símbolo ¿verdad? entonces esta relación cínica tiene que ver un poco con que el pico en apariencia es consciente del carácter de mito que tienen estos símbolos con la doctora María Moretti hemos estado conversando acerca del imaginario del abriego sencillo y de nuestro héroe Juan Santa María hemos salido del museo porque consideramos también que se necesita María salir de alguna manera de esos discursos oficiales monológicos en que se construye la identidad sin tomar en cuenta esa diversidad de voces que indudablemente nos constituyen sí a veces este concepto de identidad nacional se malentiende como lo hemos dicho en otras ocasiones creyendo que es un bloque homogéneo y fijo no es es heterogéneo está constituido como acabas de decir por diferentes voces de diferentes grupos sociales y se mueve es histórico por otro lado Sonia cuando hablamos de estas cosas a mí me parece importante dejar claro que la interpretación que uno ofrece de los símbolos nacionales y todo no es más que un punto de vista de un sujeto específico como en el caso mío una persona que viene de una cierta región del país que pertenece a una cierta generación que es madre de familia o una profesional de algún tipo lo que quiero decir es que hay que incentivar que la interpretación de estos símbolos debe validar los diferentes capitales culturales de los diferentes sujetos culturales porque la identidad nacional es una identidad hay muchas otras identidades que nos forman la identidad de género por ejemplo la identidad relativa a tu profesión en fin y que hay que promover esa lectura polifacética para hacer del consenso algo real la identidad nacional es una fantasía en tanto que manifiesta una aspiración por una unidad que no siempre somos es solamente un ideal pero para acercarnos a ese ideal es necesario permitir que todas las voces de los diferentes sujetos colectivos que nos habitan puedan hablar esto plantearía entonces también una nueva concepción en el estudio de la literatura y de la historia de las investigaciones en ambos campos precisamente una de las cosas en las que yo hago más énfasis en ese libro de Magón que en realidad es un libro que trata sobre identidad nacional es eso es alejarnos de una lectura que ha sido tradicional en la formación de nuestro pueblo que es una lectura autoritaria y por eso el profesor sobre todo el profesor de literatura debe explorar más bien esos diferentes sujetos colectivos que representan sus estudiantes en el aula y además de explorar validar esas voces solo así podemos tener una Costa Rica verdaderamente rica auténticamente rica en donde cada uno tiene derecho a expresar su opinión y a participar efectivamente en el significado social de lo que somos bueno no solamente agradecerle a la directiva del museo Juan Santa María sino tu presencia María y a todos ustedes amigos del programa La Noche en el Paraíso porque este es uno de los grandes objetivos de nuestro programa a través de otros signos de otros discursos que reflexionemos juntos como voces acerca de esto que hemos llamado la identidad muchísimas gracias y los espero a todos la próxima semana Está muy ligado a la figura de Juan Santa María porque este proceso de nacionalización comienza justamente con la reconstrucción de esta figura épica de Juan Santa María y comienza a gestarse a partir de una segunda amenaza bélica que se da cuando Justo Rufino Barrio se intenta reintegrar bajo una sola potestad lo que entonces era Centroamérica y ante la amenaza de guerra nuestro país se vio en la necesidad de realzar como explica muy bien Steven Palmer el sentimiento nacionalista para eso hay que crear un héroe y es así como se crea la vida que estoy diciendo nuestra vida nacional antes del nacimiento del Estado-Nación ya estaba en la mentalidad del pueblo esta figura del campesino y del labriego como su figura antonomásica desde el punto de vista digamos de las investigaciones uno puede rastrear este concepto antropológico del costarricense en las investigaciones por ejemplo de don Abdulio Cordel que se remonta a la colonia él encuentra ahí ya esta figura del campesino como representativa de nuestro pueblo la figura de Juan Santa María es una figura construida posteriormente a mediados finales del siglo XIX el historiador Steven Palmer se ha encargado de reconstruir justamente todo el Amigas y amigos del programa La Noche en el Paraíso hoy contamos con la presencia de la doctora María Moretti y nos recibirá el Museo Juan Santa María María muchas gracias por tu presencia encantada Sonia estamos aquí una mañana calientita como típica de la huelense que me recuerda mucho a mi pueblo a Punta Arenas a Punta Arenas bueno espero que en Punta Arenas también nos estén viendo esta vez y hablaremos de dos figuras muy relacionadas pero a la vez construidas de manera muy diferente muy interesantes y que forman una fusión que es digna de ser reflexionada para todos nosotros en Costa Rica Juan Santa María proceso mediante el cual la figura de Juan Santa María emerge y cómo se conjugarían esas dos figuras en lo que podríamos llamar desde la sociocrítica sujeto nacional bueno a estas alturas sabemos que el sujeto nacional es un sujeto inventado es un sujeto construido es un sujeto que históricamente digamos desde el punto de vista factual es algo que podemos ubicar justamente la fecha de su nacimiento es un mito un mito pero un mito necesario porque todos los pueblos sienten esta necesidad de autodefinición pues bien el sujeto nuestro el sujeto nacional y el abriego sencillo pasemos adelante decíamos al entrar María al museo Juan Santa María que la imagen del abriego sencillo y la imagen o imaginario de Juan Santa María están muy ligadas pero a la vez construidas de manera diferente claro la imagen del abriego sencillo se remonta al principio de nuestra vida comunal que ni siquiera